¡Aleluya! 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 Si el Señor tenemos que dar el ejemplro Al creyente que llegó Al limpo un perro en la calle También hacia el pecador No metas uno en tu casa Decirle la bien de Dios Porque el día que lo metas Te traerá decepción Contestando a lo profeta Escucha con atención Si yo tuviera uno de esos llamados de registro, te daría un escopetazo a semejante mejor.